¿Qué es la dirección de la empresa? Los juegos de mesa que son los que más pueden realizarse en estos momentos ya para evitar algún rebalón, alguna herida con la hierba, algún virus, cualquier cosa que pueda haber en algún lugar, a veces por indisciplinar de los propios clientes, de modo que tengan una estancia feliz y podamos cumplir con este nivel de prestancia que está previsto en cada una de las instalaciones. Se le insiste a la población de que debe tomar un agua segura, beber un agua segura, usar un agua segura, que en este caso sería un agua hervida o un agua clorada. El hipoclorito está en todos los centros, o sea, en las farmacias disponibles y de igual manera en los compañeros de recursos hidráulicos, o sea, en la parte de acueductos también tiene la garantía de la cloración del agua en todos los puntos de la provincia. De igual manera, se le insiste a la población la ingestión de alimentos seguros, en este caso alimentos de una buena procedencia, alimentos que estén bien conservados y además que la cocción de estos alimentos sea la adecuada para evitar brotes de este tipo de enfermedad. Independientemente de esto, también la provincia garantiza a través del Laboratorio Provincial de Microbiología los elementos necesarios para en caso de que se dé algún brote de enfermedades de este tipo, bueno, pues estudiarla adecuadamente y actuar. También desde el Centro Provincial de Higiene se garantizan los medios necesarios para la prevención de estas enfermedades en caso de que haya que evacuar personas hacia centros de aislamiento, como en el caso de las tabletas de cloro y de los compañeros técnicos que trabajan en este sentido. Hemos estado cumpliendo las medidas que están aprobadas en nuestros planes, que en primer lugar está trabajar de conjunto con las autoridades municipales y con el Consejo de Defensa Provincial en la preservación de las vidas de nuestra gente y nuestros campos. Segundo, hemos estado trabajando en la limpieza de canales, zanjas y demás zonas bajas que nos permitan la evacuación de manera inmediata de las aguas que se están produciendo en nuestra provincia. Tercero, el acopio de todas aquellas producciones que están altas para el consumo de la población y su distribución en los mercados, que hasta la fecha hemos acopiado más de 200 toneladas, que hoy se están comercializando en toda la provincia. La evacuación de los animales de zonas bajas a zonas altas, hemos evacuado ya más de 6.500 cabezas de ganado vacuno, unas 900 cabezas de ganado menor y otras especies que se han ido protegiendo también en todos los municipios. También la protección de todos los medios, recursos, motores de riego, sistemas de riego y otros medios que pueden ser afectados con las inundaciones. Se han trasladado también a lugares donde se puedan preservar y puedan estar protegidos ante inundaciones y otras afectaciones. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Sánchez Herés, directora general del Grupo Empresarial de Comercio en Granma. Bueno, nuestro sector desde mucho antes de decretarse la fase de alerta ya venía trabajando en la protección de los recursos de la canasta básica principalmente, teniendo en cuenta que el sector cuenta con una red de bodegas con serias situaciones constructivas. Y bueno, nos dimos la tarea de ir protegiendo los recursos y convocando junto con las autoridades de los consejos populares, los delegados, a que las personas que no han acudido a las bodegas fueran a comprar la canasta básica para evitar que se nos eche a perder. También a partir de que se decretó la fase, se indicó la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en toda la red del comercio. Se incrementa la venta de comidas elaboradas con la modalidad para llevar en todos los restaurantes. Y estamos haciendo también, llevando la comida hacia los barrios. Decirle también a la población que hay un nivel de municipios, alrededor de cinco municipios, que nos está faltando la entrega de la libra, de la séptima libra de arroz de la canasta del mes de octubre, que teniendo en cuenta las lluvias, a medida que el tiempo mejore, se va a ir distribuyendo. Y de igual manera el chícharo, que también nos están faltando cinco municipios. En el día de hoy se está distribuyendo la leche en polvo de los niños de cero a seis meses, que no había llegado a la provincia. Bueno, ya llegó y ya está en distribución. Tenemos que, o sea, le pedimos a la población confianza de que los recursos van a llegar. A medida que vayan arribando a la provincia, vamos a ir completando los productos que hoy están faltando de la canasta básica del mes de octubre. Gracias. 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 Gracias.